A través de la sustentabilidad queremos extender la vida útil de la madera. Palletland es una planta industrial de reutilización y reciclaje de pallets y desechos de madera principalmente enfocada a la industria minera en el norte grande del país. Palletland nace porque descubrimos que la madera era una problemática industrial y de la que podíamos hacernos cargo de manera responsable y sustentable. Recibimos la madera, la procesamos y la transformamos en diversos artículos de madera que va de vuelta al mercado. Nuestra próxima escala busca poder transformar la última etapa del recibo de madera y lograr con ello generar biocombustible para abastecer la chimenea en el sur del país. Ser finalista del desafío emprendedor para nosotros es un honor. Si ganamos no solo vamos a tener mayor difusión a nivel nacional, lo que nos va a permitir un mayor alcance sino que lo importante aquí va a ser poder acercarnos a lograr la meta de generar este biocombustible a futuro como nuevo proyecto de nuestra empresa.